Hola como están amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal gracias por haber entrado en este video acaba de salir la función mas increíble que ha tenido whatsapp en lo personal me ha gustado muchísimo acompáñame hasta el final de este video para que puedas saber de que función estamos hablando pero regálame un like antes de que comencemos con este video y comparte este video con todos tus amigos te lo voy a agradecer infinitamente también si quieres la ultima actualización de whatsapp hoy se ha actualizado whatsapp en el primer comentario fijado de este video te dejo la ultima actualización de whatsapp por si vos todavía no has actualizado whatsapp a la ultima version o en la play store no te sale la ultima actualización de whatsapp te la dejo en el primer comentario fijado de este video también este wallpaper vamos a entrar a whatsapp directamente y nos vamos como puedes ver ya que yo no soy beta de la aplicación de whatsapp nos vamos a la lupa de whatsapp y como podemos ver tenemos una excelente e increíble función que es la parte de los no leídos así como yo venía hablando en mis anteriores videos que estaba esta función increíble de la aplicación de whatsapp es decir que esta función de whatsapp salió en beta estamos hablando de hace aproximadamente un mes, dos meses, algo así no tengo mucho el dato pero igual todos los que no se pierden mis videos sabrán de lo que les estoy hablando es decir que nomás salió esta función en beta yo la saqué aquí en el canal se las mostré a todos y ahora se ha hecho oficial esta función tardó muchísimo whatsapp en agregarla es decir que la tenía en beta y ahora ya la ha lanzado a todito los whatsapp está bastante genial porque podemos ver los no leídos es decir que si tú tienes muchísimos mensajes aquí te vas a dar cuenta cuáles son esos mensajes y si no los has leído todavía pues estás a tiempo que con esta función está bastante increíble si te quedaste hasta el final de este video no olvides apoyarme con un like que te lo voy a agradecer un montón nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!